Hola amigos, en todo el vídeo aparece que mi código de creador es danirep4nite, pero ese código Epic Games me lo canceló. Mi código actual es danirep123 y lo podéis utilizar en Fortnite, Rocket League y todos los juegos de Epic Games si queréis apoyarme a la hora de comprar en la tienda. Así que, muchas gracias a todo el mundo que lo utilice. Bueno, bueno, bueno chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo que te hacen con like. Estamos aquí en un cara a cara. De Charmander y me encanta porque hay que dar la vuelta así. ¡Ah, mi pantito! Mi pantito que tuneé hace poquito, hermanos. Por cierto, en el otro canal he subido... Ah, no, en este canal donde subo los caracanes he subido la carrerita con el novato. Uy, este venía... venía un poco... con malas intenciones. Yo al menos lo he presentido así. Pero vamos, este trae más malas intenciones aún, ¿sabes? Vale, voy mal. Podría ir peor porque voy por la mirada. En fin, hermanos. Cara a cara de Charmander, como os digo. Eh... ahora os lo enseñaré. Estaba allá atrás, ¿verdad? Estaba allá atrás. ¿A que me han timado, tío? Y no hay Charmander por ningún lado. Vale, menos mal que... bueno, no hay coches pinchos ni nada porque si no se liaría ahí la de la Tung, hermanos. Esta carrera no sé si va a ser... o sea, no sé si vamos a hacer... bro, 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 bro. No me jodas, ¿eh? No sé si vamos a hacer partícipes de atascazos, pero yo creo que no, ¿no? Nah, es ancho, es ancho. Bueno, tú sabes, si viene un camión para y otro para acá, cabe injustito, ¿eh? Pero bueno. No, 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 no. Soy joven para morir. Tío, es que... por favor, empújame. Ahí, ahí, justo. No, también para el otro lado. Es que soy un desgraciado, ¿eh? O sea, soy el único que se ha doblado, el único, el único parguela que se ha doblado. Como un buen desgraciado, chavales. Bueno, bueno. Obviamente me vuelvo a doblar otra vez porque yo no puedo chocarme para adelante y seguir para adelante. No, yo tengo que doblarme. Hola, ¿qué tal, brother? Sí, sí, que sí, que sí, hola, pero como me la líe, te meto el pito por él. ¡Arriba! ¡Eso es! Por arriba del árbol para esquivar a los... ¡No, no, 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 no! No te creo, ¿eh? No me la líéis. Vale, vale, vale. Chavales, tengo miedo de los camiones pinchos. Tengo miedo, 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 tengo miedo. Vale, vale, no me la líean. Es que veo la maldad en los ojos de la gente. Vale, cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí. Ay, Dios, se va a bogear. Es que era obvio. Vale, vale, menos mal, chavales. Menos mal, de verdad. Uf, bendiciones, ¿eh? Me llego a chocar ahí, tengo que reaparecer y me habría embajonado una barbaridad. Digo, menos mal que no ha sido así. Vale, creo que ya ha pasado por arriba incluso. Así que hacemos así. Vamos cuarto, ¿eh? No vamos mal del todo. ¿Para qué tal, Luis? Ah, vigilante, vale. Ok, hay like, hay like. Uy, 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 este hombre. Amigos, tengo miedo. Es la tía por no chocarme. Y... Arriba. Al centro. Y por dentro. Vale, reaparece, reaparece, reaparece. 6.17. Vamos más o menos... Bueno, para la mitad, no. Todavía falta un poquito para la mitad. Bueno, espérate que nos pasa por arriba volando como gaviotillas del monte. Vale, cuidado, por favor. Oh, man. Tío, en serio, tío. O sea, ¿me acabáis de rebolear? O sea, ¿en serio me acabáis de rebolear? Me acaban de rebolear, hermano. Es que de verdad me siento... Es que me siento como una pelota, ¿eh? Chavales, por favor, que viene detrás. Frena, 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 por favor. Ay, jafagretai. Vale, vamos a tardar, ¿eh? A ver si tenemos un poquito de suerte. No, no va a haber, no va a haberla, amigo. No va a haberla. Sí que es verdad que me estoy metiendo yo un poco en medio, pero... A ver, amigo, por favor. Un poco de respeto hacia mi persona. Gracias. Vale. Vale. Holy... Vale, bien, 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 bien. Vamos cuarto. Esta de aquí delante es el tercero. El primero viene por ahí delante ya, tío. ¿Con qué viene, tío? Ese no es el primero. ¡Hombre, viene con el nuevo coche! Vale, vale, vale. 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 Corro más que tú, amigo. Lo tengo tuneado. Así que deja pasar a papi. Deja pasar a papi. ¡Que deja pasar! Ay, de típica, amigos. De típica, el chupacamanitas. ¿Has chupado ya la cámara bastante? No, todavía no. ¡Me cago en tu p***! Te he metido en la cámara. Bueno, pues nada. Nos ponemos séptimos. Un poco en la m***a. A ver, a tu para remontar esto. En la m***a. O sea, en la m***a. Lo supremo, hermanos. Oh, s***. Uf, el coche rampa este. Casi... No, no, no. O pincho o rampa. O rampa mismo. Había que elegir, chavales. Voy a petar, ¿verdad? O no. O a lo mejor te meto aquí el salto de la vida. Madre mía, he llegado por pena. Madre de Dios, he llegado por la pena de la vida. Vale, no, no. A ti no te quiero chocar. Chavales, he llegado por penita, ¿eh? O sea, pero por penita, penita, penosa. Vale, vamos sexto. A ver. El primero... Viene por ahí. Efectivamente, viene por ahí, viene por ahí, ¿eh? Es una realidad. Pero, pero, pero... Yo me cago en muchas cosas, ¿eh? Yo me cago en muchas cosas... Pero en muchas cosas me cago yo ahora mismo, la verdad. Este es el primero, este es el primero. Ahí está. Y este es el segundo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Es que este hombre... Este hombre es para cogerlo y decirle un par de cositas, ¿eh? Vamos muy mal, tío. O sea... Falta todavía carrera, pero lo veo turbio, ¿eh? O sea, lo veo turbiote, la verdad. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, shit. Si es que... ¿Cómo cojones puedo volcar con las ruedas tan grandes que llevo? ¿Sabes? O sea... Mira, que llevo las ruedas grandes. Pongo que con las ruedas y vuelvo. Tío, es que... Cero sentido, amigos. Cero sentido. Si es el primero, tío. Tampoco te va tan lejos. Tampoco va tan... Pero, pero, de verdad. O sea, de verdad. ¿Qué te pones delante mía justamente para empujar, para frenarme? O sea, de verdad. Se puede ser más desgraciado, tío. O sea... Te lo juro. Bueno, bueno. Espérate. ¡Joder! Con la mala suerte ya. Pero, hijo mío... Nada, que ahora quiere ir, llegar... Él quiere llegar a marcha atrás, chavales, allí. Porque él se va a mojar. Ya está. No hay más nada que hablar. Vale, vale. Voy a intentar dejar de llorar. Loco, loco. Yo no aguanto. Lo que acaba de pasar ahora mismo aquí lo tengo yo en el intent... En el... Ya es completamente imposible remontar esto. Vamos. Pero completamente imposible. Pero completamente. O sea... Estamos hablando de una probabilidad del 0% de victoria, ¿sabes? Pero del 0%, amigos. O sea, una probabilidad... Ah, vale, vale. Claro. Claro. Claro, claro. No, claro. Claro, claro. Claro. Es totalmente normal que una persona que va totalmente por delante mía me quiera chocar. O sea... Es totalmente... Sí. Es normal. O sea, es algo muy normal en los caras, claro. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, vamos décimos. Ve a... Ve a tú para llegar con esto. Hasta allí. Ve a tú. Con el... 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 Este. Bueno, el primero no sé dónde está. Bueno, eso tiene que ser ya el segundo, yo que sé. Bueno, ese es el primero, ¿eh? El que va a adelantar es el primero. Así que tampoco están del todo tan lejos, ¿eh? Sí, sí, pero... Es complicado pillarle porque hay que llegar con este coche, no sé qué. Es complicado, es complicado. Pero pensaba yo que estaban más lejos, la verdad. Las cosas como son. Venga, vamos, loco. Vamos, my friend. Eso es... Y me encanta cuando pasamos por encima del árbol, es súper gracioso. Vale, vale, vale. Oye, pues aquí vamos a remontar bastantito, ¿eh? Nos vamos por otro quinto. O sea, qué cojones. ¿Cómo cojones he remontado tanto en tan poco tiempo? Digo lo mal que... Que lo he hecho. Si me caí en el... Al... 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 A punto de llegar al punto. A punto de llegar al punto, sí, lo he dicho. Ve a ver que me he contado un poco horror. Vale, va, ¿eh? Qué sorpresa. Que venía por mí justamente. Qué sorpresa. Ah, vale. Que ahora encima yo me caigo aquí, claro. Porque soy la desgracia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que... Claro, claro. Hombre, hombre, amigos. Hombre. Hombre. ¿De verdad pensabais que yo iba a remontar y no la iba a liar de nuevo? Por favor. Pero si estáis en el canal de DaniRep, ¿qué os pensabais? Ay, de verdad. Dios mío, cómo me he colado, ¿eh? Se me ha caído hasta el pelo. Amigo, por favor. Vale, ese es el tercero. O sea... Y aún así me parece increíble que ese sea el tercero. O sea... No, un camión pincho, no. Vale, se cae, se cae el camión pincho. Me flipa, me flipa que se haya caído. Me alegro, pero no sabes cuánto. Se haya caído el hombre ese. Bro, bro, bro. No, si verás que me voy a poner encima de este hombre. Va a llegar otro coche. Nos va a empujar y me voy a caer. Verás tú. No, no, si es que lo estoy viendo, vení. Si es que lo estoy viendo, vení, primo. Me vais a empujar, ¿verdad? Tú vas a venir por mí, ¿a que sí? Tú vas a venir. Vale, vamos novenos. O sea... Vamos en la... O sea... En la cacota gorda, vamos. Pero bueno. Me voy a meter al camión este cuando lo coja. Que este es el primero, además. Este es el segundo. Tampoco le metió tanto, pero bueno, ha cojado algo. ¡Ojo! Vamos. Ahí está. Vale. Nos pillamos el punto porque... Ahí ande desgracia humana, amigos. Lo que viene siendo la remontada no es que la vea yo del todo, pero bueno. Se puede intentar algo. Vale. Y a volar se dijo, amigos. Que hemos tenido muy mala suerte, o sea... Pero muy mala suerte. O sea, estamos hablando de que me he caído dos veces. ¿Alguien quiere escupirme ya en la cara, tío? Ya por descarte, ¿sabes? Vale, voy noveno, chavales. Oh, pero ese hombre que hacía en medio, de verdad. O sea, la peña ya... Yo creo que se aburre ya demasiado, ¿eh? O sea, yo te lo juro. Yo creo que ya la peña... Llega un momento que dice... Mira, soy la persona más aburrida del mundo. Así que me voy a poner ahí como si fuera una valla. ¡Uy, los panditos! Qué pequeñitos que los dueños que ya no me entran de reventarles la cabeza. Yo le he partido el parachoque por la mitad ese. Yo como me esquivan, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahora nadie me quiere chocar, ¿no? Qué sorpresa más grande. Vale, amigos. Vamos a octavos. Uy, la explosión que he escuchado por ahí, chaval. ¡Mi madre! ¡Mi madre! Vale, 15.17, amigos. 15.17. Frenamos un poquito. Pillamos el red buffito. ¿Alguien le ha hecho gracia? Porque yo creo que ese suscriptor lo hace porque... Porque se cree que hace gracia. ¿Alguien le ha hecho gracia? O sea, mira que el carácter está guay, pero por mi parte, o sea... Mala suerte, chupacámaras por todos lados. Me cago en mi padre ya. O sea... Y aún así vamos a quedar octavos. ¡Ojo! Arriba. ¡Mi madre! La que me han metido, primo. Ay, encima lo controlo. ¡Muchas ruedas! Ojo, ojo, ojo. Que se viene el adelantamiento por la izquierda. Me la van a liar, me la van a liar. ¡Qué sorpresa más grande! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo el coche barrera, tío! ¡Me encanta! ¡Me encanta, tío! Que la peña se crean... ¡Vaya, tío! O sea... Me encanta que la peña tenga esa... Bueno, ahora se creen árboles. Pinos. Es un pino este hombre. Bueno, amigos, vamos a quedar en novena posición. Bueno, 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 bueno. Me he divertido porque he llevado los files. Pero bueno, me cago un poco en mi vida. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Para arriba otra vez! Venga ya, hombre, que falso. Tengo mala suerte hasta para esto. En fin, amigos. Espero que os haya encantado el cara a cara. Dejar muchos likes. Suscribiros al canal. Activando la campanita. Importantísimo, amigos. Activa la campanita porque si no, no os notifican los vídeos. Es importante que os notifiquen porque si no, aunque estéis suscritos, no sirve nada. Así que activadla. Dejaros un like. Un besito y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.